Espejos. Con la actuación estelar de Timothy Daly, Shanna Reid, Anthony Hamilton, Nicholas Gunn, Ron Field, Cigney Hasso, Y tú no tienes que decir ¿Qué está pasando? Tú tienes que obedecer ¿Qué puede ser? Déjame tener el tiempo con ti You're just doing what you've got to do Isn't it everything You're everything you'd see Isn't it everything You knew that it would be Why hide on the shelves Cause you're afraid to fall Try telling yourself It doesn't hurt Actuación especial de Keenan Wynn Y la presentación de Marguerite Hickey como Karen You can make the heavens open wide Isn't it everything You're everything you'd see Isn't it everything You knew that it would be It doesn't hurt It's everything you've got ¡Gracias! 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 ¡Oh, cuántas notas! ¿Significa que va a escribir una importante historia sobre nosotros? Ah, no lo sé. ¿Quisiera saber? Había una chica pálida rubia en la segunda fila de color de rosa. Karin Bradley. Tiene buen gusto. Es una de nuestras mejores alumnas. ¿Qué pasará con ella? El baile exige demasiado. Cuando las chicas llegan a los 17 o 18, pueden adquirir otros intereses. Es una pena que no podamos neutralizarlas. ¿Quiere hablar con Karin? Estaba pensando en centrar la historia sobre ella. No sé absolutamente nada sobre el baile, pero si pudiera enfocar sobre una persona... Iré a traerla. ¿Qué pasa? Que no sé nada de ballet. ¿Entonces por qué está aquí? Porque la crítica de Danza acaba de tener un bebé. Y mi editor tiene un morboso sentido del humor. ¿Y generalmente sobre qué escribe? Soborno. Corrupción política. Crimen. ¿La han arrestado alguna vez? Lo siento. ¿Vive con sus padres? No. Es demasiado lejos del conservatorio. Papá trabaja en la fábrica de autos en Wayne, así que me mudé a Detroit con mi abuelo. Sí, es ministro, ¿verdad? Ajá. ¿Qué edad dijo que tenía? 17 años. ¿Qué edad tiene usted? 27. Cumpliré 28 en tres meses. Yo cumpliré 18 en 10. Otro refresco. Hay quien dice que estamos cerca del fondo de la crisis. Para otros, esa es una visión optimista. La caja de Pandora está abierta en el escenario nacional y de ella salen, cada vez más aceleradamente, elementos negativos sin que se abierta la esperanza. La atención al Mundial de Fútbol está posponiendo el rostro múltiple del drama. ¿Sí? Soy yo. ¿Yo? ¿Pero quién es yo? Karen Bradley, la chica de la historia. Sé quién es Karen Bradley, hasta la suena. Por supuesto que sí. Está aquí, acabo de leerlo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Hola. Toma. Gracias. Reservé en Guido. Espero que te guste la comida italiana. No lo vas a creer. ¿Qué? Tuve una llamada hace un segundo. ¿De quién? Tengo un empleo. Bailando en un recital. Ante el público. Gracias a ti, Shakespeare. Y dijiste que no podías escribir algo bueno. Eres un genio. No hay problema. Mi abuelo no volverá hasta la suena. Nada tiene que ver el abuelo. Esto es lo que temía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apenas tienes 17 años. ¿Sólo eres 10 años mayor que yo? Karin. ¿Sabes que te estás comportando igual que un niño? Perfecto. Uno de los dos tiene que comportarse como un niño. Karin, escúchame. No quiero ser tu primera amante. ¿Quién dice que lo serás? Dime la verdad. ¿No quieres amarme? Esa es una gran mentira. ¿Entonces? ¿Esta sería tu primera vez o no? Dímelo. Sí, pero... Lo he pensado durante meses. Años. No quisiera decírtelo. Pero eso no cuenta. ¿Qué? 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 Karin, nada de esto es culpa tuya. Es mía. Es que eres... demasiado vieja para mí. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y de lo otro ya me encargué No serás el primero ¿Quieres ser el tercero? Eso me huele a chantaje Dios es el árbitro supremo Tal vez pensemos que lo hemos engañado Pero tiene una libreta de apuntes de cada uno de nosotros Marcando cada error Señor Phillips Sí, señor Si le pidieran que nombrara al mejor atleta del mundo En cualquier deporte ¿En qué nombre pensaría? Babe Ruth No es una respuesta razonable Pero olvídese de Babe Ruth Y hasta de Jack Dempsey Ponte de pie Solo estiraba los pies Ponte de pie Siéntale el estómago ¿Perdón? Siéntale el estómago ¡Papá! Nada tiene de malo, May Es un estudio científico Adelante, jovencito Alargue la mano y píquele el estómago ¿A eso le llama un piquete? ¡Píquela! ¡Píquela! ¡No la puede lastimar! Karin Karin ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? Un dulce En mi bolso Por favor Dulce Dulce No es lo que piensas No ¿Qué es? Tengo que ponérmela ¿Qué es? Insulina Diabetes ¿Y durante año y medio Me lo has ocultado? Las personas cambian Cuando lo saben Creen que voy a quedar ciega O que voy a caer muerta ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué pasaría si esto sucede en el escenario? Bolsos En mi ropa de baile Los pongo ahí Para que Pueda comer a escondidas un dulce Si siento que algo me pasa ¿A escondidas? No puedo detener la música Y decir Esperen un minuto ¿Lo ves? Una vez que lo sabes No puedes hablar de otra cosa ¿A dónde vas? A casa Tu abuelo está en Lansing ¿Qué pasará si me llama Y no me encuentra ahí? Generalmente te llama a medianoche ¿Estás bien? Sí ¿Y tú? Hey, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Señor, señor ¿Qué le pasa? Papá Con permiso ¡Papá! Hola ¿Qué te pasa? Nada Sí, algo Puedo pasar Sí, claro Estabas trabajando Lo siento No, no importa Déjame colgar tu abrigo No puedo quedarme Sé lo que sientes Perdiste a tu animador No es eso Soy rica En el testamento del abuelo Me dejó dinero Me dejó dinero para mi carrera No, por favor Quédate ahí Tengo tres mil dólares Así que ¿Qué? Así que Me voy a Nueva York ¿Cuándo? Mañana en la mañana ¿Te parece bien? No No me parece bien ¿Qué esperabas que dijera? Exactamente lo que estás diciendo Pero lo que vine a decirte Es que te amo Y que me voy a Nueva York A estudiar ¿Entiendes? A bailar Hay periódicos en Nueva York Pero tendrías que volver a empezar de nuevo Estoy dispuesto Yo no Aquí eres prácticamente famoso No vas a arruinar tu carrera por mí Tú no dejarás la tuya por mí Cris He esperado toda mi vida Desde que tenía seis años Jamás pensé que tendría una oportunidad como esta Y ahora la tengo Siento que me voy a morir sin ti Y Tal vez regresen una semana Y tal vez no Y tal vez no ¡Gracias! 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 Puedo bailar junto a una persona durante meses Y en realidad jamás conocerla! ¡Gracias! 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 No vino el mes pasado Pensé que tal vez No hay audiciones El señor Geoffrey no quiere ver a nadie ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, niña! No irás a ninguna parte hasta que expliques a que se debieron las lágrimas en la clase ¿Qué es eso? El final del camino. Voy a volver a Detroit esta noche. ¿Qué estás haciendo? Hay una audición esta tarde. Voy a llevarte conmigo. He visitado todas las compañías de ballet que hay en Nueva York. Se trata de Broadway. Es un musical nuevo. ¡Ay, no soy gitana! Terry, todavía no lo eres. Dayan, el boleto, por favor. Después de la audición. Las gitanas tienen que hacer de todo. No sé cantar, no sé actuar y he tomado tres clases de jazz en toda mi vida. ¿Listo? ¿Para qué? Para la audición. No voy a ir. ¿Me quieren decir, por favor, qué es lo que está pasando aquí hoy? Mi horóscopo no decía una palabra de toda esta estupidez. No discutamos esto ahora. Será otra humillación como la última vez. Y como la anterior a esa. Terry a veces olvida que él es el gitano más grandioso que ha vivido jamás. Un gitano es un bailarín de Broadway. ¿Y? Soy bailarina de ballet. Eres bailarina. Estamos en Broadway. En dos horas serás una gitana. Solo fíjate en Terry. Si soy tan grandioso, ¿quieren decirme, por favor, por qué en 20 años jamás me dieron el manto gitano? Política. ¿Qué es el manto gitano? Fama, reconocimiento, gloria. Todas las noches de estreno se lo entregan al bailarín que más lo merece, la función. Lo cual me elimina. Mira, Sony siempre elige chicos y Dios sabe que yo ya no soy un niño. Eso me dolió. De eso se trataba. Vas a deslumbrarlos cuando vas. Nunca se van a fijar en mí. Van a elegir a los más jóvenes y me sacarán en los primeros cinco minutos. Gracias. 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 ¿Viste el trasero de la 234? Tiene que estar en la función. ¿Vieron los pechos de la 233? No podemos dejar que un talento como ese se vaya al teatro. Bien, chicas. Descansen, por favor. ¿Qué te parece la 231? ¿Te refieres a la señorita Personalidad? Es demasiado ballet para la coreografía que tengo planeada, pero tiene una técnica de dinamita. ¿Sabes, Sony? Es un poco delgada. Eso es lo que me interesa. Puede doblar haciendo el niño en el segundo acto. Aquí las tienen, caballeros. Los dos grupos del centro para el coro de baile. De los grupos laterales deben ser elegidas. ¿Cuál es su decisión final? Que nos ha precipitado. Tenemos que vivir con ellas durante mucho tiempo. Nos dice literalmente. Wall es un productor con experiencia, Sony. Está pensando en la obra. Está pensando en la diversión y en los juegos de Filadelfia. Quisiera que reconsideraras a la 233. Realmente hace resaltar la fila. Está bien. Kevin, ¿quieres pedirle a la 233 que vuelva a entrar? ¿Y 234 quiere retirarse? Retírese, por favor. ¡Gracias! 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 La 233 se queda. La 233 se queda. ¡Perfecto, hermano! Bien, todos los que están en el grupo A, los ensayos serán dentro de dos semanas en este teatro. Las de los grupos B se alternarán en caso de ser reemplazadas. Muchas gracias por todo. ¡No lo puedes creer! ¡No lo puedes creer! ¡No lo puedes creer! ¡Entramos! Es increíble, pero entramos. Bien, voy a devolvértelo. Puedes canjear. Esperaremos hasta los ensayos. Bien, chicos, recojan el itinerario. Cinco semanas de ensayo y tres semanas en Filadelfia. Me dijiste que no estás muy contenta en el lugar donde vives ahora, ¿verdad? Cierto. Y nosotros tenemos una habitación extra, así que Terry y yo pensamos que podemos ser tres compañeros. Tal vez cuando comience la función en Nueva York. Nos falta un mes antes de ir a Filadelfia, ¿por qué no ahora? Mira, si lo que te preocupa es Terry, en muy poco tiempo estará trabajando otra vez. Con su talento y todavía no te enseñamos la ventaja número uno de la habitación. Una vista sin obstrucción de una televisión gigantesca cortesía de Reggie. ¿Reggie? ¿El de la clase? Sí. Se compró la televisión cuando le pegó a la lotería el verano pasado. Y si quieres que cambie de canal, lo único que tienes que hacer es gritar. Es muy democrático. Y es buena onda. Es un buen cambio después de ver las películas viejas de Yo amo a Lucy. Así que, ¿qué dices? ¿Los tres mosqueteros? No quiero quitarte tu cuarto de trabajo. ¿Qué importancia tiene? Tampoco la estoy haciendo bien como diseñador. No basta con ser homosexual, se necesita talento. Entonces, parece que todos estamos de acuerdo. Sí. Bien, hagamos el juramento de compañeros. ¿Juran solemnemente que jamás van a salir, conquistar o enamorar al novio de su compañero o que el mundo se derrumbe? Lo juro. Juro. Lo juro. Apuesto a que te mueres de pena por salir de aquí. Uy, estoy feliz. Y así después está. Claro. ¡Taxi! ¿Ves eso? Espérate. Ve por él. ¡Corre! Vas a estar muy contenta. Ya lo verás. Vamos. Sube. A las cincuenta y tres entre la ocho y la nueve. Toma, ayúdame. Sí, aquí. Sube, sube. ¿No vamos a acabe? Claro que sí. Listo. Es la primera vez que diseñan algo para mí. Nunca me habían hecho nada sobre mi cuerpo. No puedo permitir que mis compañeras parezcan garras la noche de estreno. ¡Boo! ¡Reggie! ¿Sí? Ese canal está horrible. Griten cuando vean lo que quieren. ¡Alto! ¡Uy, una función de ballet! ¡Qué belleza! Así fue como comenzó para mí. De pronto vi toda mi vida ahí en una pantalla. ¿Sí? Yo también. Era un hermoso bailable en el show de Ed Sullivan. No recuerdo lo que era, pero mis padres no se dieron cuenta de lo que me impresionó. Dos días después estaba aprendiendo tap, acrobático y ballet. Practicaba el tap en el baño para tener el eco. Parecía que las 36 Rockets estaban encerradas ahí. Los vecinos amenazaron con demandarnos. ¡Qué feliz era! Dios, qué feliz era. Y todavía lo soy. Eso creo. ¿Y a ti qué te animó la primera vez, eh? En realidad, la primera vez fue un poco antes que Ed Sullivan. Fred Astaire y Ginger Rogers en Volando al Río. ¿Sólo un poco antes? Fue un reestreno en el Museo de Arte Moderno. Ignórala. Está en la edad difícil. No pudiste elegir mejor modelo a seguir que Fred Astaire. Está hablando de Ginger Rogers. Tenía estilo. ¿Nunca viste la película? No. Ah, hay un número increíble. Y ahora, trata de imaginar a docenas de coristas... ...con pequeños pantaloncillos blancos... ...bailando sobre el ala de un avión. Y están cantando mi única canción. La número uno. Mi canción favorita. ¿Listas? No. Mi río... ...junto al océano... ...volemos al río donde ritmo y canción. Amigo, vuela rapidito. Tengo que ir al río y cuanto antes mejor. Chicas. ¡Vuelvemos para que llegue el río... ...todo será lindo cuando bailemos, cantemos y todos gocemos! ¿Alguien espera visita? Ay, ojalá. ¿Me permites? ¿Quién es usted? ¿No le parece una pregunta extraña... ...considerando que fue usted quien tocó mi timbre? Ah, lo siento... ...obviamente me equivoqué en el número. Una chica llamada Karen Bradley vive en este edificio. Sí. ¿Perdón? Karen vive aquí. Puede entrar. ¿Quién le dijo que la busca? Chris Phillips. Reconocerá el nombre. ¿No es de Karin esa bata? Le diré que está aquí. ¡Chris! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Viajo mil kilómetros para encontrar a un sujeto con tu bata puesta. Iremos a caminar en dos minutos. Terry y yo somos como hermanas. Tuvo suerte tu hermana. Estuve a punto de golpearlo. Se hubiera sentido muy halagado su primer pelea por una chica. Lo que no entiendo es por qué no me lo dijiste. ¿Te dije que me iba a mudar? Sí, me hablaste de Diane. Punto. Por favor, Chris. No podemos estar felices. Ha sido una maravillosa sorpresa. Sí, maravillosa. Pues podría ser maravillosa. ¿Cuánto tiempo tenemos? El tiempo que queramos. Renuncié a mi empleo. No. Mi departamento, el auto, mi empleo. Ya no tengo nada. En cuanto consiga empleo, buscaremos dónde vivir. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Ya tenemos dónde? No. Oh, bueno, Ria. No. Hola. ¿Está Terry aquí? Hey, Terry. Terry. En un momento. ¿Qué? Buenos días. ¿Sigues tú en el orden? No lo sé. Me olvidé tomar un número. Amigos, les presento a Gus. Hola, Gus. Chris. Gus. Hola, Karen. Oh, Wallace. Hola, no te habías visto aquí. Te presento a Chris. Chris Wallace. Wallace. Chris. Wallace, Gus. Gus. Wallace. Gus. Terry. Terry, descanse en cinco minutos. La verdad, estoy solamente cansada. Sí. Vamos a tener una boda. ¿Qué? Opal y Yerny se comprometieron anoche. ¡Oh, qué bien! ¡Bravo! Hey, bajen la voz. Puedo sugerir que guarden un poco de energía para la función. Si no es pedir demasiado. Bien, tenemos que arreglar un negocio serio. Opal dice que se quieren casar antes de que nos vayamos de la ciudad. ¿Cuándo es el próximo día libre? El sábado. ¿Algún conflicto? Perfecto. Votaremos donde va a ser la luna de miel. Solo tienen un día, así que no será en la ciudad. ¿Cuántos votan por Coney Island? ¿Y qué dicen Opal y Yerny? ¿Qué tienen que decir? No deben decidir ellos a dónde quieren ir. Sería lo justo. ¿Justo? Vamos a votar. ¿Qué puede ser más justo que eso? Sí. Todos los que voten por Coney Island, levanten la mano. ¡Yo! 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 ¡Va a ser una pieza inolvidable! ¡Ey, el vaso de la novia está vacío! ¡Terry, va a champaña para la novia! ¡Ay, la novia no tiene champaña! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Qué estilo, eh! ¡Qué estilo! ¡Guau! ¿Vas a presentarnos a tu pieza? ¿Pieza? Quiere decir novio. ¿En qué? En York. Él es Chris Phillips. Él es Gino Rey. ¿Vendrá Filadelfia con nosotros? Seguramente no. Tengo un empleo nuevo. Sábados y domingos. Es un periódico. Trabajamos los fines de semana. ¿Qué periódico? Leo el Times y el Post. No lo conocería. Es de barrio, el East Sider. Ah, Noticias del Este. ¿Como homicidios locales? No, 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 no es eso. Es nuestro lado de Manhattan, bobo. El lado este. Solo hay robos de joyas. ¿No deberías estar tratando de conquistar a alguien? ¿Es una oferta? No. Es una orden. Fue un placer conocerlo. Debería tratar de ir a Filadelfia. ¿No hay nada común musical fuera de la ciudad? ¡Inolvidable! No, pero yo pienso que... ¡Bien! Es hora de encender la rocola. ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Arto! ¿Qué jamás han asistido a una boda? La pareja de casados tiene que bailar primero. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Estás loca? ¿Por qué no? En este lugar parecería paralítico. Baila tú, anda. ¿Sola? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Me permite, claro. ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Tío? ¿Qué, tío? Tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Tío? ¿Qué, tío? Tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Tío? Esté en el baño. Estoy seguro que, en alguna parte, de la Constitución te garantice el derecho de ser gitana, en la clase, en los ensayos y en el teatro. Pero, ¿cuándo vuelves a casa...? ¿Está bien? Me refiero a nuestra casa. Un departamento. Dos personas. Te entiendo En serio En cuanto vuelva de Filadelfia Comenzaremos a buscar Lo prometo ¿Revisaste la grabadora cuando entraste? No Debiste hacerlo, adivina ¿Qué? Diles ¡Un empleo! ¡Un empleo! ¿Dónde más encontrarías al rey de los gitanos? ¿Te das cuenta de lo que significa? Jamás tendremos que volver a escuchar a Terry decir Preciosa, me estoy haciendo viejo No lo creo No me sentía tan joven Ni cuando fui joven Ya lo olvidaste Eres joven, idiota ¿Dices que soy un joven idiota? Eres un joven rico, idiota Soy un joven rico e idiota Bien amigos, piensen en esto Trabajando los cuatro Podemos remodelar el baño Cuatro lavabos en pelas Nada de esperar para nada Y la conversación Las risas ¿Se lo imaginan? Quisiera saber por qué los teléfonos del hotel Siempre suenan tan fuerte ¿Inquilinas en Filadelfia? ¿Qué quieres? No, no tienes que hablar con ella, querido En este momento está desempacando Y se va a la cama sola Si no me cuentas a mí Acabas de rechazar una cena índima con Guinness ¿Con quién? Gino Pensé que se apellidaba Ray Guinness es un hombre gitano, ¿comprendes? Antes era el saleroso oso Pero en el último show que estuvo Había ocho chicas en el coro Y tuvo que ver con las siete más bellas Así que las chicas lo enviaron al libro de récord Guinness Claro que fueron muy cobardes Y así no lo imprimieron ¿De qué te ríes? Que tú creas esa historia Seguramente Gino la inventó ¿Estás hablando con la número siete? Fue fuera de la ciudad una prueba como esta Después de una o dos semanas El resto del mundo desaparece Nada es real más que la función Y la gente con la que trabajas ¿Sabías lo de la otra chica? Los empleados del teatro lo sabían Gino no es de los que ocultan su luz detrás de un árbol ¿Pero por qué? Curiosidad, tal vez Recuerda que donde hay mucho humo Debe haber un gran fogón ¿Existe? Curiosidad Veamos este número sin que intervengan De las cincuenta y cinco hasta las sesenta Muy bien, Sharon ¿Quieres quitarte el abrigo? Quiero ver cómo se ve el amarillo con esta luz Gracias Karim Bradley Sonia y el señor Kine Quieren verla en el vestidor C ahora mismo ¿Dónde está Gino Ray? Usted también Quiero más luz en la parte del centro Más luz al centro, por favor Algo tiene que desaparecer Voy a quitar Toda la entrada del segundo acto Y voy a rehacerlo Como un padede Será con más valet que cualquier otra cosa de la función Muchos levantamientos Los espero en Lulu Temple a las tres Tenemos que tener el número para la noche de estreno Pero eso es mañana en la noche Si yo lo puedo crear Lo pueden aprender Lo haré Sonia ¿Sí? ¿Cuánto nos pagarán? Eso le corresponde a Phil ¿Cuánto más nos van a dar? Veinticinco dólares extra Por ocho funciones a la semana Serían tres dólares por función Jamás oí de una escuela de danza Que enseñara administración de empresas Pero parece que encontraste una ¿Cuánto pesas? Como cincuenta kilos Sonia dice que habrá muchos levantamientos Digamos que una docena ¿Cuánto significa eso? Tú eres el que sabe matemáticas Quinientos cuarenta y cinco kilos Eso es lo que tengo que levantar Cada vez que hagamos una función Y los días de matines Serán aproximadamente mil kilos Una tonelada ¿Así juzgas una obra de arte? ¿Por tonelaje? Escuche ¿Cuánto tiempo dura un bailarín? ¿Diez años? ¿Quince? ¿Y qué se fastidia primero? La espalda Treinta ¿Qué? Treinta a la semana Sobre el mínimo Y no te molestes en descifrar Los cinco dólares extra Son sesenta y dos centavos y medio Por función O cinco punto tres centavos Por levantamiento Firma aquí Tú y Gino Es un padre Seguimos en el coro Pero cuando comienza el segundo acto Solo somos nosotros Oye Se supone que Debo escribir una nota idiota De Caridad mañana Pero estoy seguro De que puedo conseguir Alguien que lo haga por mí ¿Dices que piensas venir? Por supuesto Será la noche más importante De tu vida Será un milagro Que consiga recordar los pasos Espera que lo haga algunos días Entonces sí quiero que me veas Recuerda que te gustan Las cosas bien hechas, ¿no? Sí Tengo que irme al ensayo Deseame suerte Claro Te llamaré mañana en la noche Después de la función Sí Te amo Adiós Muy bien Lo intentaremos de nuevo Ven Baja Extiende bien Así Estira los brazos ¿Ya? Vamos Así El otro lado Así Ya Igual Pero bien hecho Correcto Un nuevo intento Y ahora Bien, bien Eso es Eso es Levántala, levántala más Más Arriba Karin ¿Por qué estás tan tensa? Suéltate Suéltate más Andrew, ven Levántalo Levanta el brazo De esta forma Levántalo Levanta la barbilla También Por lo que más quieras Así Muy bien No hay tiempo Para descansar Otra vez Vamos Eso me sentí En el pongo Malino Ahora Más Más ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Karin, ¿estás bien? Está bien, está bien Karin, ¿qué te sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No puedo Karin Temperamental Temperamental ¿Estás bien? ¿Qué te pasas, el tobillo? No, estoy bien Estoy bien Sonia nos está esperando ¿Qué? Se acabó ¿De qué estás hablando? No puedo Es todo Te has vuelto loca Esto es una locura ¿Crees que vamos a recordar los pasos? Claro Cuando escuches la música Caeré muerta frente al público Escucha Andrew estará en el fondo Bailando cada paso Y si nos atoramos Improvisaremos Hasta que lleguemos a algo Que podamos recordar Cuando hay duda Improvisa, ¿no? Por favor ¿Qué? Por favor Esto jamás volverá a pasar Jamás Tú no sabes Esta es tu primera función Yo la he estado esperando No es cosa de si podemos o no Tenemos que hacerlo Porque es ahora O nunca Diablos Diablos Está bien Lo haremos Y si fracasamos ¿Qué pueden hacer? ¿Subir al foro Al hincharnos? Malditos Malditos Todos menos nosotros Ese es el espíritu de Filadelfia ¿Cómo te sientes? Muy bien Volveremos a comenzar Donde nos quedamos Pero tranquilízate Solo tienes que marcarlo No lo bailen todo No todo Cinco Seis Siete Ocho Donde nos quedamos Complétenlo malita sea ¿Cómo voy a saber lo que tengo? Muéstretelo Octavo, por favor Calambres Nudos No importa lo cansada que estés Toma un baño de agua caliente No puedo Dayana está dormida Solo Dios sabe A qué hora terminaron su ensayo ¿Por qué no subes a mi habitación? A mí no me vas a despertar Los dos estamos en el mismo barco Dije barco No cama Octavo piso No ven No ven, por favor No ven, por favor Fue el mejor baño que he tomado en mi vida Veamos lo que puedo hacer con esos nudos No voy a querer bailar el número con Andrew Acuéstate Acuéstate No veamos lo que tengo ¡Ah! ¡Volte a ti! ¡Volte a ti! ¿No te importa? ¡No! ¡No te importa! 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 Nos quitamos el sombrero ante el coreógrafo Sonny Frye y los dos brillantes bailarines que ha arrojado al firmamento de la danza. ¡La señorita Bradley sola vale el precio de entrada! ¿Qué? Aunque el resto de la función no lo sea. Vaya, ahí está la notificación de fracaso ¿Qué haces? Llamando a Cris, ¿querrás saber lo que pasó? Ya sabe más o menos ¿Estuvo aquí anoche? ¿En Filadelfia? Sí Pero decidimos que no vendría Tú lo decidiste Esperó hasta que terminara la función para no ponerte nerviosa ¿En dónde está? En Nueva York Mudándose ¿Le dijiste en dónde estaba? Le inventé toda una historia Pero es periodista Sabe cómo sacar los hechos Toma Suénate ¿Has mejorado, Susi? Suficiente para llevarme a la fila de la oficina de desempleados Ay, qué horror Miren esto ¿Ya vieron? Ay, no lo puedes ver Es como el manto Es que maravilla Ay, está precioso Johnny, ¿qué es eso? Traigo el manto gitano Pero es para la noche de estreno en Nueva York Sí, pero cuando supimos que la función jamás llegaría a Nueva York Me delegaron para venir a Filadelfia A presentarle el manto a... ¡Tian Davis! ¡Oh, no, ya! ¡Oh, Dios! ¡Felicidades! ¡Eso es tan idiosu! ¡Eso es tan idiosu! ¡Eso es tan idiosu! ¡Esto es historia! ¡Oh, Dios! ¡Felicidades! Es que es más que un Oscar. Es más que un Tony. Dentro de 100 años van a saber que Tayan Davies se ganó el manto gitano. Y adivinen quién es el ganador de la próxima obra. ¡Yo! Así que adivinen quién lo va a recibir después. El más grandioso gitano de todos los tiempos. ¡Terry Silver! ¡Oh, Dios! Es el principio de una dinastía. ¿Qué pasa? ¿No lo sabes? ¿Qué cosa? Despidieron a Terry al tercer día del ensayo. ¿Quince minutos, damas y caballeros? ¡Quince minutos, damas y caballeros! En quince minutos comenzamos. He estado llamando desde las ocho. Seguramente salió. ¿A celebrar? No. Olvídalo. No puede pagar una cerveza. ¿No contesta? Me regreso a Nueva York con Johnny. Pero habrá una matinee mañana. Y terminamos mañana en la noche. ¿Qué pueden hacer? ¿Despedirme? Quizás si sigues llamando lo encuentres. No, conozco a Terry. Cuando está deprimido no contesta el teléfono. Seguramente está sentado ahora muriéndose de pena. Me necesita. Está bien. Vamos. Karen. Los muchachos quieren salir a ahogar sus penas. Te llevaría, pero no quieren chicas. De todos modos, no iría. Te llamaré cuando llegue al hotel. ¿Sí? Sí. 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 Terry? Terry! Solo quiero saber una cosa. ¿Estabas aquí cuando estuvo sonando el teléfono? Reggie. Hola, preciosa. ¿Has visto a Terry? No. Oye, ¿no deberías estar en Filadelfia? No. ¡No! 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 Tiene... Necesariamente tiene que haber algo. Alguna... Alguna clase de... de servicio. Nos encargaríamos. Hablamos de todo. Como siempre. ¿Qué es? Quiero decir, ¿qué era? Un gitano. ¿Me refiero a su religión? Como la mía. Cuando llegó la policía, pensaron que era mi esposo. Así que dije que sí. ¿Tú sabes cómo son algunos policías sobre... los homosexuales? Sí lo amaba. ¿A quién? ¿A quién he amado más? Dejó una nota. ¿Quién necesita una nota? Lo despidieron. Johnny dice que le dijeron abiertamente que era... demasiado viejo. 39 no es tan viejo. Lo es cuando se tiene 44 años. 44. ¿Quieres sorprenderte más? Diane Davis tiene 29. ¡No me interesa! Pues a mí sí. El mes próximo tendré. ¡Ay! 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 ¿Hola? ¿Gino? Hola. Entré a la habitación hace unos minutos. ¿Puedo subir? Admiro tu espíritu, pero tenemos dos funciones mañana. Tengo que subir, Gino, por favor. ¿Qué sucede? Te lo diré cuando llegue. ¿Qué? Alguien de la compañía debe tener algo para los nervios. Te vas a poner peor. Será mejor que tomes algo. ¿A dónde vas? A la habitación de Kelly. Es una farmacia ambulante. ¡Suscríbete! 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 Gracias. En la funeraria dijeron que era un cementerio de primera clase. No importa, estará con la cara hacia otro lado. Más vale que el mantenimiento sea de primera. Porque volveré para investigar. Lori cantará algo para él. ¡Gracias! 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 casarnos. Bueno, lo único que sé es que me voy mañana. No importa qué. No más viviendas comunales, ni más campamentos gitanos para mí. Es un boleto de avión a Washington. No. Estaré en la salida de la guardia a las dos. Han pasado tantas cosas. Tantas cosas que hay que pensar. La función, Terry. Gino. Gino. Nosotros. Quisiera poder culpar de todo a Filadelfia. ¿Por qué no? Todo el mundo lo hace. Seguramente cuentan bromas sobre Filadelfia en Polonia. Por favor, no me hagas reír. Te amo. Por favor, no me hagas llorar. Solo sé una cosa. No quiero lastimarte nunca, jamás. No te preocupes. Antes nada me lastimaba porque nada me importaba. Ahora... muchas cosas duelen. Porque importan. Es una lección importante para alguien en mi negocio. La aprendí de ti. Pero... siempre dije que eres vieja para mí. Tal vez te estoy alcanzando. Estaré en la salida de la guardia a las dos en punto. No. ¡Gracias! ¿No escuchaste el teléfono? No. Es para ti. ¡Dayan! No vas a creer quién era la mujer de Joffrey. Habrá una audición el sábado. Dejé mi currículum de Filadelfia y lo leyeron. ¡Ay, sensacional! ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasa? Que no he tomado clases en tres meses. ¿Puedes tomar dos clases al día? ¿Con qué? Hay una bajante para una magnífica mesera en la Casa de las Crepas. ¡Vamos, avívate! Puedes llegar con Madame Eugenia Launa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Espera. ¿Qué es esto? Mi maleta. ¡Y ya lo sé! ¿Qué está haciendo aquí? Pasajero Aguazón. Philip Duleke. Comunicarse con el agente. Si piensa tomar el avión de las dos, más vale que aborde. En un minuto. Karin. 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 ¿Puedo preguntar qué hay tan importante allá arriba? Nada, Madame. ¿Deseas que la clase termine pronto? No, Madame. Develope. ¿Duele? Sí, Madame. Se supone que esto duele. ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Gracias! Esta película se dedica a Philip Mandelker. ¡Gracias! ¡Gracias!